Os voy a enseñar un poco el barullo organizado de los ensayos. Ahí está Kobi, la mesa de control de Verde, el director de escena. Aquí están los figurantes calentando, poniendo algún movimiento. En el fondo vemos a Rupert, uno de los cantantes, un poco más al fondo, de blanco, Paola. Este chico de Azul es Artur, uno de los regidores, moviendo una de las plataformas. Aquí están los figurantes que se están colocando, Albert, todos los regidores. Segurante es que aparte de un trabajo muy complicado de colocación en las marcas para los vídeos y demás, pues bueno, tienen que intentar que todos los movimientos sean lo más bellos posibles. Y realmente es muy, muy, muy complicado. Aquí está Mario, uno de los repetidores de Pilar, quien ya la conoceis. Marcos, que está asistente con los vídeos. Ahí está César, que es nuestro guapo. Como veis, estamos en la pausa. Falta un minutillo para empezar el ensayo de manera oficial, pero aquí se aprovecha todo. Y están poniendo ahí movimientos con la figuración que ya digo que ya los conoceréis. Haré un vídeo con ellos específico. Pero realmente es un trabajo muy complejo de colocación, de precisión. que es un trabajo muy complicado. Son los encargados de mover todos los aromatostes desde una catapulta hasta en estas plataformas que aparecen y desaparecen en la escena. Y ahí están los regidores. Alberto, que tiene una hojita en su mano izquierda. Y ahora me señala a mí. Ese es uno de los regidores. Y a su izquierda está Artur, que es otro de los regidores. Que también merece mucho la pena conocer su trabajo, conocerlos a ellos personalmente, porque hacen una labor extraordinaria. Y siempre con una sonrisa, siempre con amabilidad. Y la verdad que en un trabajo con tantísima presión como este, esa actitud se agradece, es oro molido. Oro molido. Y aquí seguimos. ¡Chamón Rinaldo!